Algunos dicen que se casaron por papeles, ¿será cierto esto? Vamos a verlo. La broma de Mario Hart y su enamorada Corina Rivadeneira a través de sus redes sociales les costó ser portada en varios diarios. Todos daban por hecho que la pareja de Leone se habían casado de manera sorpresiva, como una supuesta solución para que la venezolana pueda arreglar sus papeles. ¿Es verdad o mentira, mi querido Mario? Acláranos el tema. No, eso es totalmente falso. Corina está solucionando sus temas de una manera totalmente independiente. Está todo encaminado y por buen camino. Y no, es totalmente falso que nos hemos casado. Sí, no, fue una broma nada más. No esperamos que pudiera causar tanto revuelo, ¿no? Pero nada, fue una broma que ya ahí está aclarado y ya. De hecho ya lo habíamos hecho antes, bromeaba acerca de eso. Pero le exageraron, obviamente. Bueno, sí, es bastante pronto, la verdad. Pero, señores, ¿quieren saber cómo eran los guerreros?